El Dólar como Ahorro El Dólar este año ha sido una muy mala alternativa para ahorrar para los que apostaron a comprar dólares desde el principio de año. Fíjense, desde el principio de año, en 11 meses, la tasa de interés que pagan las LEVACs, las letras del Banco Central, que hoy son una alternativa para inversión, obviamente para empresas, para bancos, pero también se puede comprar en el home banking a través de los fondos comunes de inversión para el ahorrista común. Bueno, rindieron 25% en 11 meses la tasa de interés de las LEVACs, que es la tasa de referencia también del Banco Central, dicho sea de paso. La inflación fue en estos 11 meses del 20,4%, la inflación oficial, es decir, que quien ahorró o invirtió en LEVACs le ganó incluso a la inflación. Y el dólar subió en 11 meses apenas 9,4%. Es decir, que quien estuvo atesorando dólares desde el principio de año, perdió fuertemente poder adquisitivo con esos dólares, pudo comprar menos productos, porque la inflación más que duplicó la suba del dólar, y perdió fuertemente contra aquel que ahorró en tasa de interés en pesos en LEVACs. Si uno hiciera este mismo cálculo, no en este año, sino si lo hiciera desde el año pasado, desde enero del año pasado, incluso las diferencias serían todavía mayores. La tasa de interés de las LEVACs daría prácticamente 65% acumulado, la inflación daría 70% acumulado desde enero del año pasado, después de la devaluación de diciembre del 2015. Es decir, que no solamente este año el que ahorra en dólares pierde frente a la inflación y a la tasa de interés en pesos, sino que el año pasado ya venía también perdiendo fuertemente el que compraba dólares frente a la inflación, poder adquisitivo frente a la inflación, o frente al que ahorraba en pesos. Ahora, uno se pregunta, entonces, ¿por qué si ocurre esto, que es tan evidente, uno tiene a gran parte de la clase media con capacidad de ahorro corriendo persistentemente al dólar? Fíjense lo que son los datos de compra de dólar billete desde la llegada de Macri al gobierno. No, el año pasado se compraron el 2016 dólar billete, estos dólares para atesoramiento, 12.300 millones de dólares, y este año la compra de dólar billete va a estar entre 15.000 y 16.000 millones de dólares. Es decir, va a ser el segundo año récord después del año 2011, el año en el que gana Cristina la elección y que después tiene que poner inmediatamente el cepo, porque todo el mundo se tiraba en palomita a comprarle dólares, 18.000 millones de dólares. Este es el segundo año en la última década de mayor atesoramiento de dólares billete por parte de la gran mayoría de la clase media con capacidad de ahorro. Entonces, la pregunta es, ¿por qué si es tan mala inversión el dólar, no solamente el año pasado se compró una gran cantidad de dólares para atesorar, sino que este año todavía aumentó más la corrida al dólar de la clase media, dándose también una paradoja? La idea esta de que el año pasado te fue mal si invertiste en dólares frente a la inflación y a la tasa de interés. Ya va el segundo año y en vez de haber aprendido el año pasado que fue mala inversión, este año es todavía mayor la corrida al dólar de gran parte de la clase media. Y sobre todo, la pregunta es, ¿por qué ocurre esto cuando, como les decía al principio, los profesionales del dinero, desde el año pasado ya y mucho más este año, están invirtiendo, inversores del exterior e inversores también de acá de la Argentina, invirtiendo en tasa de interés en pesos que le gana fuertemente a la inflación y también al dólar? Fíjense mensualmente la corrida de la clase media al dólar, también se puede ver en este gráfico, se ha incrementado este año. Es decir, que esta forma de estucio negra de tratar de persuadir a la clase media diciendo que es muy mala inversión el dólar para las familias, evidentemente no surte resultado. Las compras netas de dólares, billete, en agosto, obviamente con toda la incertidumbre electoral del 13 de agosto, llegó a 2.290 millones de dólares. Obviamente disminuyó después de despejarse el interrogante electoral, pero en octubre, el último mes disponible, fue 1.300 millones de dólares, que igualmente está hablando de 1.300 millones de dólares promedio de compra de dólar, billete, este año eso va a dar anualmente 15.000 millones o 16.000 millones de dólares de compra de dólar, billete, que efectivamente está por encima del promedio del año 2016, que está más cerca de los 1.000 millones de dólares de compra de dólar, billete. Bueno, entonces, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esta paradoja, si se quiere, o esto que para Stusenegue resulta muy inexplicable? Que sea una horrible inversión para el ahorrista de clase media y al mismo tiempo estén todos corriendo al dólar. Bueno, lo que está sucediendo es algo que es histórico en la economía argentina, que es que el dólar ha quedado efectivamente muy barato nuevamente respecto al resto de los precios de la economía. Ahora, fíjense el valor del dólar real, es decir, descontada la inflación a valor de hoy. Este es el dólar medido con el dólar norteamericano. Descontado a valor de hoy, lo que se llama el tipo de cambio real bilateral, es decir, medimos qué ha pasado con el dólar versus Estados Unidos, descontada nuestra inflación y también la inflación norteamericana, que es prácticamente inexistente. Bueno, el dólar de hoy de 17,68 es un dólar que para que tengan idea es apenas 5% o 6% por arriba del dólar que había dejado de 9 pesos y pico Kicillof en el 2015. Si uno a ese dólar le suma la inflación, bueno, más o menos está acá en 16,90. Es decir, es un dólar que ha quedado casi tan barato como ese dólar que en la época del kirchnerismo con cepo no se podía prácticamente comprar porque estaba vedado el dólar oficial. Y es un dólar que también está prácticamente en el mismo nivel que había en el 2013, cuando en términos reales a valor de hoy, ese dólar que en aquel entonces era de 6 pesos, a valor de hoy sería de 17 pesos. Y recuerden que al año siguiente Kicillof tuvo que en enero devaluar y llevó el dólar a 19 pesos, más o menos en los valores, y le siguieron comprando dólares donde podían, en el paralelo, en todos lados, más o menos en los valores que está hoy. Y es un dólar muy barato respecto al dólar que recibió Kirchner cuando asumió en mayo del 2003, que era un dólar equivalente a valor de hoy de 36 pesos, o el dólar que recibió Cristina en su primer mandato cuando asumió que es un dólar equivalente a valor de hoy de casi 30 pesos. Pero para que tenga una idea, ya la conocemos en la economía argentina, cuando el dólar queda muy barato respecto al resto de los precios de la economía, le estaba diciendo, el dólar este año aumentó 9% y los precios de la economía arriba del 20%, y el año pasado sucedió algo similar, bueno, no solamente la clase media atesora en dólares, sino que también gran parte de la clase media con poder adquisitivo se va de viaje al exterior. Es decir, que no solamente tenemos el problema de 15 mil millones de dólares de atesoramiento en dólar billete de la clase media, sino que hay que sumarle 10 mil millones de dólares de compras de argentinos en el exterior, dólares que obviamente para el argentino en términos de otros bienes de la economía resultan baratos y por eso están todos comprando dólares. Dicho de otra manera, fíjense, otra forma de verlo, el que compró a principios de 2015 en el paralelo, dólar a 15 pesos, si uno trae ese dólar a 15 pesos en el paralelo, que gran parte de la clase media lo compró en el 2015, a principios del 2015, a valor de hoy sería un dólar arriba de 25 o de 26 pesos. Obviamente esa clase media compró a 15 pesos el dólar en 2015, perdió como en la guerra, porque ese dólar para conservar su poder de compra hoy debiera valer 25 o 26 pesos. Pero de todas maneras, en la percepción social, fíjense que un dólar a 17,60 es baratísimo. Vamos y seguimos comprando dólares. Ahora, ¿es que efectivamente la clase media está equivocada? Porque la contracara de este dólar barato no es solamente la clase media frente a los profesionales del dinero, a Stusener que dice, pero ¿por qué no invierten en Levac, en tasa de interés? ¿Por qué no ven las alternativas que hay de bonos en pesos? ¿Por qué siguen atesorando dólares y pierden? Ojo que lo mismo pasa con los inversores en la economía real. Cuando ven este dólar muy, muy barato, lo que se llama la inversión extranjera directa, es decir, el inversor que viene a traer los dólares y a hundirlos en la economía, dos, cuatro, seis años, mira y dice, me conviene vender mis dólares hoy baratos cuando después todo me sale caro en la economía, en dólares. Está caro el costo laboral, están caros los impuestos, están caros todos los insumos de esta economía en dólares. ¿Me conviene? Y eso explica, tal vez, por qué la inversión en la economía real, no la inversión financiera, que está volando, las que vienen y se ponen en Levacs y que saben que en cinco segundos, si la cosa se da vuelta, pueden salir rápidamente de la economía argentina. Pero los que vienen a invertir en la economía real, hacen la misma cuenta que la clase media y dicen, no, tal vez no me conviene en este momento invertir, tal vez en algún momento el dólar pueda equipararse un poco más con los precios de esta economía, es decir, el dólar pueda subir y ganarle a los precios de esta economía. Ya la hemos visto otras veces en la economía argentina. Bueno, la pregunta entonces es, ¿quién se equivoca? ¿Se equivoca la clase media o los inversores en la economía real? ¿O efectivamente es el momento para invertir en la Argentina o apostar al peso? Es un debate que vamos a dar en un ratito en el programa. Pero en última instancia, lo que está mostrando también son los desequilibrios de esta economía. Obviamente no es la percepción de la clase media, la percepción típica de la clase media es, suben todos los precios de la economía, menos el dólar, compro dólar. Porque ya vi que en algún momento el dólar me deja dormir tranquilo, si se dispara respecto al resto de los precios de la economía. Los inversores en la economía real más sofisticados ven que esta economía necesita 30 mil millones de dólares de prestado para funcionar todos los años. Este, el año siguiente, el año anterior, que tiene 600 mil millones de pesos de déficit fiscal, que necesita financiar con endeudamiento, y dicen, bueno, si en algún momento se corta ese financiamiento externo, claramente este dólar barato va a ser insostenible. Este no va a ser el dólar de la economía argentina.